Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, España, Alemania, Israel, Corea, Japón y China. También ha coordinado más de una docena de coloquios nacionales e internacionales. Doctor, le damos la más cordial bienvenida nuevamente agradeciéndole a nombre del Centro de Estudios de Historia de México Fundación Carlos Slim este tiempo que se ha dado para estar con nosotros y lo vamos a escuchar con mucho, mucho interés. Adelante. Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión en donde hablaremos de una de las novelas más importantes de nuestra literatura mexicana del siglo XX, los de abajo de Mariano Azuel. Para hacer esta sesión más dinámica vamos a compartir un documento en PowerPoint con algunas imágenes que me permitirán explicar algunos de los aspectos fundamentales de esta novela muy rica de la cual solo podemos hablar en unos cuantos minutos. porque en otras revoluciones como la francesa, la rusa, se ha supuesto que hay textos relacionados con estos movimientos históricos, pero no se desarrolló ningún término o concepto relacionado con ellos, así como se produjo en la literatura y culturas mexicanas del siglo XX con novela de la Revolución Mexicana. Como dije, la consolidación del término se da en 1960 con esta ontología, dos volúmenes preparada por Antonio Castroleal, que contiene algunas de las obras fundamentales de esta línea narrativa, a excepción de varias como el caso de Al filo del agua, la novela de 1947 de Agustín Yáñez, que muy probablemente no entró en la antología por cuestiones de derechos de autor. Esta antología tiene también, si pudo incluir, La sombra del caudillo de Martín Jesús Man, obra de 1929, del mismo modo fundamental, así como Los de abajo y Al filo del agua de Yáñez, y otros libros de distinta naturaleza que ahora han sido relativamente olvidados. En cierto sentido, como le gustaba destacar a nuestro gran escritor y crítico literario José Emilio Pacheco, la novela de la Revolución Mexicana tuvo precursores, entre ellos Juana Mateos, con La majestad caída o la Revolución Mexicana de 1911, donde se describe cómo cayó del poder Porfirio Díaz, y otra novela relativamente breve, de Mariano Azuela, Andrés Pérez Maderista, de 1911 también, que expone una situación con un típico personaje oportunista, que se declara partidario de Madero cuando éste ha triunfado, y aprovechan la situación para construir una imagen falsa de sí mismo, cuando en realidad ni siquiera en política estaba. ¿Qué es lo que dice Antonio Castro Leal en el primer volumen, en el prólogo, para explicar ese concepto novela de la Revolución Mexicana? Cito el pasaje por novela de la Revolución Mexicana, hay que entender el conjunto de obras narrativas, de una extensión mayor que el simple cuento largo, inspiradas en las acciones militares y populares, así como en los cambios políticos y sociales, que trajeron consigo los diversos movimientos pacíficos y violentos, de la Revolución que principia con la Revolución Maderista del 20 de noviembre de 1910, y cuya etapa militar puede considerarse que termina con la caída y muerte de Venustiano Carranza, el 21 de mayo de 1920. He leído esta cita relativamente larga, para reflexionar sobre lo que hace Castro Leal en este término novela de la Revolución Mexicana, porque obviamente hay varias insuficiencias del concepto. Primero, es una clasificación meramente temática, que prácticamente no considera los rasgos formales de las obras. Segundo, hay una relativa contradicción, porque algunos textos de la antología se refieren a etapas históricas distintas a la fecha mencionada por Castro Leal, recordemos más o menos, grosso modo, 1910-1920. Tercero, no todas las obras incluidas son novelas. Claramente, Lubrises Criollo, obra de 1935, es la autobiografía de José Vasconcelos. Y por último, se dejan de lado algunos textos narrativos, como los cuentos y sobre todo los corridos que cantan las hazañas de los revolucionarios. Es verdad que Castro Leal dice que solo va a incluir textos que tengan una extensión más larga que un cuento, pero sin duda parte de las representaciones literarias sobre la Revolución están en los cuentos mismos y en los corridos. Sobre todo los corridos tienen una riqueza impresionante, de tal modo que incluso ahora los podemos agrupar con temas amplios como los corridos de Zapata, los corridos de Villa, etc. ¿Por qué se da un movimiento para hacer que la categoría novela de la Revolución mexicana se convierta en uno de los motivos clasificatorios de nuestra cultura en el siglo XX? Uno de los motivos fundamentales es la imperiosa necesidad de legitimarse que tuvieron los regímenes posrevolucionarios. Hay ya una toma del poder, pero simbólicamente y culturalmente estos regímenes se quieren consolidar y para ello hacen una serie de tradiciones inventadas, como lo llamó el historiador británico Edith Housband, El concepto viene a cuento aquí, sobre todo por la explicación que da Housband en esa antología sobre tradiciones inventadas en la cultura inglesa que elabora junto con otro personaje de la cultura británica, Terrence Ranger, pero él, Housband, es el que hace el prólogo y como podemos ver en esta larga cita, básicamente en esencia lo que Housband dice es que las tradiciones se inventan en los momentos en donde hay cambios históricos muy serios, muy profundos y entonces las tradiciones previas ya no funcionan. De una u otra manera, en este libro al que me estoy refiriendo, se muestra cómo en realidad todas las tradiciones han sido inventadas. Es decir, hay algún momento en el que se inventó la tradición del cambio de guardia en el palacio de Buckingham, por ejemplo, o se inventó la tradición del té de las cinco de la tarde en la cultura inglesa, el cual por supuesto no existía antes de que se llevara el té desde Oriente al Imperio Británico. Housband dice, En todo momento de la historia vemos que se están intentando inventar tradiciones, pero se hace con mucha mayor fuerza en el momento en que hay cambios históricos muy fuertes para los cuales ya no funcionan las tradiciones previas. En el México de la década de 1920 se inventaron muchas tradiciones que ahora incluso, pues, si reflexionamos un poco, sonreímos en la manera artificial como se hicieron, ¿Cuáles son los dos trajes nacionales mexicanos? Son, ni más ni menos, el traje del charro y la china poblana. Es decir, uno de Puebla y otro de Jalisco. Entidades federativas que ni siquiera tienen colindancia. ¿Cuándo se produjo esto? En la década de 1920, cuando en el entonces Estadio Nacional se convocó durante el gobierno de Álvaro Obregón a todos los estados para que mandaran sus trajes típicos representativos. Entonces, ahí se decidió que los trajes típicos que nos iban a representar eran para la mujer la china poblana y para el hombre el traje de charro. La tradición es una tradición inventada total y absolutamente. Aunque a veces a los mexicanos nos duela recordarles, recordarlo hay otras tradiciones inventadas que nos llegan mucho hasta el fondo del corazón, como es la tradición del Día de Madres, que en pocos países tiene tanta fuerza como en México, que es también una tradición inventada. Cuando triunfa ese concepto de la novela de la Revolución Mexicana, se permite que haya una agrupación de textos de carácter temático y esto proporciona a los lectores la idea general de que tenemos un cuerpo estructurado y orgánico y nos hace olvidar las enormes ambigüedades presentes en el nacimiento del género. Aquí, curiosamente, un estudioso estadounidense, Brucewood, hace ya varios decenios nos previno del peligro de construir una visión deformada de la historia literaria a partir de la irrefrutable preeminencia de una obra específica. Brucewood nos hace recordar, ya desde 1937, que los colonialistas fueron los literatos más deliberados de su tiempo y que la continuación de nuestra tradición literaria dependió tanto de ellos como del genio espontáneo de Azuela y que se ha deformado la percepción que tenemos de ello por la importancia enorme que le hemos dado a las novelas de tema revolucionario de Azuela. A lo que Brucewood dice, cabría añadir, pues, otro tipo de representaciones. También en la década de 1920 se produjo la llamada novela lírica de los contemporáneos en escritores como Owen Villaurrutia o Jaime Torres-Baudet. Hace muy bien Brucewood en recordarnos que no solo había la llamada novela de la Revolución Mexicana, sino una variedad muy amplia de textos narrativos. El concepto novela de la Revolución Mexicana empezó a utilizarse desde muy temprano y tuvo distintos momentos de consolidación y uno de ellos fue una polémica que se solicitó entre fines de 1924 y 1925 sobre el carácter de la literatura mexicana. En esa época, nuestra literatura fue clasificada con una dicotomía, literatura viril versus literatura afeminada, la cual delata, como dijo la estudiosa Jean Franco, un sistema propicio para que, cito, el éxito y fracaso nacionales fueran traspuestos en una terminología sexual y las fuerzas sociales se representaran en términos de impotencia, virilidad o prostitución de los protagonistas. Es, por supuesto, una dicotomía que ya hemos superado desde hace mucho tiempo, que es absurdo pensar que haya una literatura viril que sea positiva y una literatura afeminada que sea negativa. Pero, en fin, en esta disputa y polémica entre varios críticos y periodistas de ese periodo 1924-1925, Julio Jiménez Rueda sostiene que la literatura mexicana, así en general, era afeminada porque los autores carecían de fuerza y creatividad. Francisco Monterde, en ese momento, llamó la atención sobre la novela de los de abajo y definió a Mariano Azuela como el novelista mexicano de la Revolución. Esta afirmación fue contradecida por algunos, entre ellos, por Victoriano Salado Álvarez, que era escritor crítico literario, y voy a permitirme leer la cita completa porque me parece que es muy rica. Salado Álvarez dice, Como prueba de que la literatura mexicana vive y es un hecho averiguado, nos cita el señor Monterde una novela del doctor don Mariano Azuela llamada Los de abajo. Yo no he leído Los de abajo, que según parece es una curiosidad bibliográfica, pero sí he leído obras del doctor Azuela como Los más casados, dados de Moreno, 1908, y cuentos suyos de tres o cuatro años antes. Sin embargo, le puedo asegurar al señor Monterde que el señor Azuela no es el novelista de la Revolución, aún suponiendo que sea su obra tan notable como afirma el joven crítico. Como podemos ver, incluso desde los términos utilizados por Salado Álvarez, hay ya una actitud descalificadora. A Mariano Azuela lo llama doctor en un momento y lo llama señor en otro, doctor porque era médico, y en otro señor, pero en ningún momento le dice escritor. Salado Álvarez ejerce aquí, con habilidad, lo que Borges denominó el arte de injuriar. calificar a alguien con un término que no es el que quiere que se le apliquen y hablar, por ejemplo, de que el doctor X hizo muy buenos versos, no está diciendo que es escritor, sino que está haciendo buenos versos pese a que es doctor. Curiosamente, había una relación directa entre Salado Álvarez, que también era jalisciense, como Mariano Azuela, que era originario de Lagos de Moreno, porque Azuela le había enviado algunas de sus obras previas, previas a los de abajo. Y hay un detalle ahí muy curioso que a mí siempre me gusta citar, porque creo que es una lección extraordinaria. Mariano Azuela dice que en una ocasión, ya cuando le era un personaje famoso, uno de sus hijos le llevó una novela suya que había comprado en La Lagunilla, ahí en un botadero, tiradero de libros, y era precisamente uno de sus primeros libros que él había mandado a Victoriano Salado Álvarez y que le había dedicado. Y Azuela lo que hizo con ese libro es volvérselo a dedicar a Victoriano Salado Álvarez y volvérselo a mandar. Entonces, a la dedicatoria original añadió una segunda en donde dijo para Victoriano Salado Álvarez con renovada admiración, ¿no? Para hacerle notar a Salado Álvarez que había descubierto que se había deshecho de su libro y lo había mandado a La Lagunilla. Entonces, Salado Álvarez que tenía un prestigio en ese momento, en 1925, descalifica la obra de Azuela y se trata de un juicio que como él mismo reconoce, se emite desde la ignorancia porque no la ha leído. Es lo que nunca debemos hacer y el propio Alfonso Reyes se lo criticaba por cierto a su padre el general Bernardo Reyes que en algún momento de su vida había empezado a actirir la costumbre de hablar mal de obras que ni siquiera había leído. Estamos hablando de 1925 cuando la novela tenía ya diez años de antigüedad pero que no había sido difundida ni conocida porque su versión periodística se había publicado en 1915 de octubre a diciembre en el diario El Paso del Norte del Paso Texas. Las circunstancias vitales por las que había pasado Azuela en ese momento eran terribles. Él se había sumado a la lucha revolucionaria como parte de los villistas y había estado en la zona del Bajío y llegó un momento en que le encargaron como encomienda trasladar a algunos enfermos. Él ejercía como médico villista hacia el norte del país y se produce en ese momento la estrepitosa caída de Villa y su grupo y entonces todos los villistas quedan en situación muy precaria y él cruza la frontera al Paso del Norte y allá escribe o termina más bien de escribir los de abajo dice que ya había hecho algunas partes mientras estaba militando como villista y se publica en ese diario de El Paso del Norte en versión periodística e inmediatamente la misma editorial de El Paso del Norte hace una edición muy precaria en formato de libro. Azuela recuerda muchos años después que en ese momento él sobrevivía en El Paso del Norte con unos cuantos centavos y que el periódico le pagó por las entregas de la versión periodística unos cuantos pesos que le sirvieron para sobrevivir y que la obra en la edición impresa del libro pues no tuvo mucho éxito porque no se vendió. Cuando se produce la polémica 1924 1925 y Monterde señala que ahí están los de abajo como gran representación de la revolución mexicana el universal ilustrado decidió difundirla en cinco cuadernillos como si fueran cinco folletos con lo cual llevó a un público más amplio. Por eso curiosamente podemos decir que en realidad la influencia de esta novela en la literatura mexicana se produce a partir de 1925 casi entre 1915 y 1925 estuvo en silencio y eso que ya Azuela de regreso a México había publicado en 1920 una edición nueva ya modificada de Luz de Abajo en un editorial que se llama Razastera que en realidad es el apellido del dueño de razas cambiado el orden de las sílabas pero tampoco la de 1920 tuvo mucho efecto. en ese momento la discusión que se da es básicamente alrededor de un eje ¿es Azuela el novelista de la revolución o no? Aquí hay un criterio muy importante que tiene que ver con la validación del movimiento histórico trascendente que fue la revolución si la revolución fue un gran movimiento debe tener también sus grandes escritores y por lo tanto la pregunta gira alrededor de si la novela representa verídicamente el conflicto armado. De nuevo las opiniones se dividen Monterde dice enfáticamente quien busque el reflejo fiel de la hoguera de nuestras últimas revoluciones tiene que acudir a sus páginas. En cambio otros aseguran que en el fondo Azuela abomina de la revolución pues a partir de ella que es neta y francamente ni lista se concluiría que el movimiento armado ha sido inútil. Hablaremos en un momento de esta segunda perspectiva porque más allá de que ya en ese momento Salado Álvarez si hubiera leído la novela y tuviera una opinión buena o mala de las capacidades estéticas de Azuela lo que está diciendo sí incide en una apreciación pertinente de qué es lo que también había en la novela. En ella hay una visión crítica y ambivalente del movimiento revolucionario. es en principio este un movimiento epifánico en búsqueda de justicia de la reivindicación de seres oprimidos por supuesto y esto se aprecia en las palabras de su protagonista Demetrio Macías el cabecilla de los rebeldes cuando explica el curro Cervantes curro es una denominación para referir a alguien que no es propio de esa situación de gente del campo no letrada el curro sería alguien elegante educado etcétera y Demetrio Macías le dice por qué le explica por qué entró en la revolución ¿de veras quiere irse con nosotros curro? usted es de otra manera y la verdad no entiendo cómo puede gustarle esta vida ¿qué cree que uno anda aquí por su puro gusto? ¿cierto? ¿a qué negarlo? a uno le cuadra el ruido pero no solo es eso siéntese curro siéntese ¿sabe por qué me levanté? mire antes de la revolución tenía yo hasta mi tierra volteada para sembrar y si no hubiera sido por el choque con Don Mónico el cacique de Moyagua a estas horas andaría yo con mucha priesa preparando la yunta para las siembras como se puede ver entonces hay aquí una motivación de reivindicación social que está expresando Demetrio Macías y hay la acusación del caciquismo casi feudal que se ejerce en el campo mexicano y la representación de Demetrio y su gente básicamente como campesinos hago aquí una breve digresión para referirme a la manera como hablan los personajes de Azuela como veremos en un momento una de las grandes virtudes de Azuela es haber construido historias y lengua para cada uno de sus personajes y lo hace con la lengua que le corresponde con la lengua que hablaría es una representación realista que ahora según algunas denominaciones teóricas recientes se llama oralidad fingida es decir crear a los personajes dejarlos hablar y hacer un proceso de invención de la lengua con que ellos hablarían por eso aquí dice usted dice priesa etcétera así es como podría hablar una gente del campo hay que entenderlo bien porque incluso de manera curiosa hay por ahí un crítico que no reconoce grandes capacidades en este punto Azuela porque dice que sus personajes hablan con poca propiedad lingüística entonces como digo Demetrio expresa esa reivindicación de carácter social y en contraste el curro Cervantes que viene de una cultura letrada y urbana y que nada más ha entrado a las fuerzas revolucionadas por interés económico reformula la lucha en términos políticos muy demagógicos entonces echa este discurso muy rollero diríamos ahora en español mexicano donde quiere poner la causa de Demetrio Macías en un sentido más amplio y más ideológico y pensado una respuesta general contra el caciquismo y de manera me parece genial extraordinaria Azuela hace que este personaje de pronto hable con una primera persona de plural noten noten aquí en esta cita como primero se dirige a él usted no comprende todavía su verdadera su alta y nobilísima misión y hacia la mitad ya dice somos elementos de un gran movimiento social que tiene que concluir por el engrandecimiento de nuestra patria somos instrumentos del destino para la reivindicación de los sagrados derechos del pueblo híjole cuántas veces hemos escuchado en México este tipo de discurso absolutamente siempre están sacrificándose por el pueblo no por intereses personales sino en beneficio de las mayorías el curro Cervantes hay que recordar que es un médico destripado había entrado a medicina y no concluye y se está primero enrolado en las fuerzas del gobierno federal es decir en las fuerzas de Victoriano Huerta pero cuando lo tratan mal huye y busca a los revolucionarios y cuando está llegando al grupo de Demetrio Macías en la noche alguien le pregunta el famoso quién vive el otro no responde se hacen de palabras y entonces le disparan y lo hieren en un pie pero va a unirse con los revolucionarios en busca de beneficios materiales económicos de hecho al final de la novela él defecciona de la lucha revolucionaria se lleva sus avances como se le llamaba a lo que los revolucionarios obtenían sacaban de las casas ricas y se cruza a Estados Unidos donde dice él con dinero pues puede obtener el título de médico y concluir la carrera entonces es un personaje absolutamente negativo delineado irónicamente por Azuela porque hay una contradicción muy obvia entre su discurso y sus acciones en contraste con esta hipócrita participación del Curro Cervantes hay dos personajes de la novela Alberto Solís y el Loco Valderrama que expresan un espíritu revolucionario más noble y éticamente elevado hay que decir que el segundo de estos personajes el Loco Valderrama en realidad no estaba en la primera versión de la novela de 1915 sino que se añade en la versión de 1920 uno de los miembros de la familia de Azuela dice que en 1915 Azuela estaba peleado con el poeta José Becerra también de Lagos de Moreno que fue el modelo para el personaje del Loco Valderrama y en 1920 ya se habían contentado y pues quizá por eso lo metió en la novela son personajes que tienen un cierto corte intelectual en el caso de Alberto Solís y como lo dice su denominación en el caso del Loco Valderrama de alguien muy exótico son personajes que no están en la línea de los otros campesinos directos que trabajan la tierra y Alberto Solís dice esta frase que se dio famosa que hermosa es la revolución aún en su misma armaria tiene esa visión idílica de la revolución y en Loco Valderrama amo la revolución como el volcán que irrumpe al volcán porque es volcán a la revolución porque es revolución pero esta visión exaltada está atenuada de inmediato incluso por el personaje Solís quien después de decir esto tan positivo de la revolución dice esta frase que hay que leer una y mil veces es terrible de lo que habla en relación con los mexicanos pero lamentablemente muy reiterada lástima que lo que falta no sea igual hay que esperar un poco a que no haya combatientes a que no se oigan más disparos que los de las turbas entregadas a las delicias del saqueo a que resplandezca diáfana como una gota de agua la psicología de nuestra raza condensada en dos palabras robar matar sin duda podríamos considerar que es una apreciación excesiva de Azuela pero lamentablemente con mucho sentido como se ve en la propia novela donde incluso Demetrio Macías el cabecilla de los revolucionarios hay un momento en que mata de manera muy violenta y relativamente injustificada a alguien y en donde también se apropia de sus avances Jorge Ruffinelli un crítico de origen uruguayo que vino a México y se quedó aquí hizo una labor extraordinaria con nuestra literatura dice con mucha razón que en los de abajo tenemos las dos facetas simultáneas de la revolución primero las luchas populares incluidas sus tribulaciones contradicciones y dolores frente a un caciquismo feroz que solo trocaría su condición por lo de una burguesía no menos impiadosa el caciquismo feroz que se convierte en la burguesía y la segunda parte es que los de abajo cuenta también como la barbarie del pueblo frustró si existía alguna posibilidad su camino al triunfo y al verdadero dominio de clase por ello dije al entrar en esta sesión que había una visión ambivalente de la revolución en Azuela no se trata por lo tanto de una visión revolucionaria monolítica positiva y uniforme sino profundamente crítica y escéptica como debe ser una buena obra literaria que no puede constituirse nada más en un panfleto de carácter político en una edición crítica de la novela precisamente coordinada por que apareció en la colección archivos unesco Carlos Fuentes hace el prólogo y dice algo sustancial respecto de cuál fue la función de Azuela que impidió que la historia revolucionaria a pesar de sus enormes esfuerzos en ese sentido se nos impusiera totalmente como celebración épica eso es fundamental porque no fue la obra en sí la que propició directamente eso sino los discursos oficiales que acabaron convirtiendo al movimiento armado en una serie de sucesos de raíz épica olvidándose de sus enormes contradicciones y de la barbarie para utilizar ese término de símbolo único que estaba representada en esos textos Azuela fue absolutamente crítico de lo que estaba sucediendo desde el momento de la revolución misma él quizá más pronto por lo menos que otros escritores notó hacia dónde podría ir la revolución mexicana y sin embargo mantuvo una actitud crítica honesta reconociendo cuándo había sido atacado con comentarios pero a la vez que el gobierno nunca había ejercido ninguna censura contra él en 1960 cuando escribió una serie de reflexiones sobre cómo había redactado los de abajo recordó que al triunfo de la revolución había señalado ya la aparición de esa nueva clase de ricos la burocracia por cierto hay quienes denominó los falderillos que recogen las migajas de la mesa perdón los ricos dijo que los falderillos que recogen las migajas de la mesa le ladraron señalándolo como reaccionario el motivo inmediato de crítica para quienes critican al gobierno son reaccionarios conservadores etc y Azuela dice mi culpa si culpa puede llamarse consiste en haber sabido ver entre los primeros lo que ahora todo el mundo está mirando y de haberlo dicho con mi franqueza habitual como consta en mis novelas de entonces como dije no obstante que esos falderillos le ladraron Azuela reconoció que los gobiernos sucesivos nunca lo percibieron nunca lo censuraron y que incluso lo convirtieron en miembro del colegio nacional cuando esta institución se inauguró en 1943 eh aquí tenemos esa cita que acabo de adelantar he de proclamarlo muy claro muy alto ninguno de los gobiernos emanados de la revolución estorbó jamás la publicación de mis escritos ni me tocó nunca en mi persona pese a la crítica que hacía y me parece muy honesto reconocerlo cómo se da ese proceso de neutralización de los de abajo lo llamo de neutralización porque digo hay alabanza en la revolución pero hay una crítica enorme también a lo que se está convirtiendo esto se produce a partir de un discurso típico que lo que hace es tomar nada más aquellas partes de la novela que puedan servir para el discurso oficial y eliminar todas aquellas que son crítica así la novela sirve para que se enfatice su importancia en la definición del carácter mexicano se ha hablado de sus virtudes artísticas de ese carácter eminentemente mexicano por ejemplo la lengua y además porque concordó con el discurso nacionalista impulsado por los sucesivos gobiernos revolucionarios en particular para mostrar que el origen de esos gobiernos revolucionarios había sido extraordinario épico maravilloso Azuela falleció en 1952 y de inmediato el partido revolucionario institucional le organizó un homenaje en el palacio de bellas artes y hubo un discurso oficial cuyo título es muy significativo lo mexicano en Azuela y este homenaje tuvo como punto final la inclusión de Azuela en la llamada rotonda de los hombres ilustres que hoy conocemos como rotonda de las personas ilustres institución decimonónica que ha tenido la intención de ensalzar a esos personajes que se considera fueron trascendentes en nuestra historia Azuela tuvo a partir de 1925 un reconocimiento creciente y se empezaron a ver sus relaciones con otros escritores por ejemplo en 1935 Mauricio Magdaleno destacó su pertenencia a una tradición literaria iniciada por Pizarri cultivada por el clan Cuellar y Delgado y más exaltadamente en 1957 José Mancicidor inició este juicio definitivo nosotros los novelistas llamados de la revolución podemos decir que todos procedemos de los de abajo de Mariano Azuel por supuesto es una afirmación hiperbólica excesiva pero muy significativa por el reconocimiento tan extraordinario que implica a favor de lo que significó Azuela con los de abajo hay que añadir que Azuela pasó a nuestra historia como el gran autor de los de abajo y esa representación campilana de la revolución algunas novelas suyas posteriores quedaron olvidadas por ejemplo una que se llama Las moscas es una representación de toda esa burocracia que surgió después de la revolución la burocracia que no existía antes de ella y a la cual Azuela criticó fuertemente porque como personaje histórico real extraordinario Azuela siguió dando consulta médica en Santa María la Rivera hasta prácticamente el final de sus días y se vanagloriaba de que nunca había cobrado más de dos pesos por consulta y se sorprendía escandalizaba de que ya en ese momento hubiera médicos que cobraran veinte pesos de consulta desde el punto de vista artístico literario la novela sin duda tiene un enorme carácter innovador y hay que destacar que con ella se produce un fenómeno de recepción muy conocido cuando un texto obra literaria o artística de cualquier naturaleza no se ajusta a los parámetros ya conocidos la crítica tiene dificultades para evaluarlo y asimilarlo por ejemplo en el caso de Azuela al principio se juzgó negativamente su estructura fragmentaria tiene 21 capítulos en total capítulos breves las escenas rápidas se decía le faltó una mayor elaboración también como adelanté se censuró la lengua de la obra y la sintaxis del texto aquí en una incomprensión absoluta de que estos elementos eran así porque Azuela quería representar literariamente cómo hablaban los habitantes rurales de la zona Eduardo Colín en 1925 era un crítico que tenía cierta fama y emitió una opinión que es muy ilustrativa de estos procesos de difícil recepción reconoció cierto valor en los de abajo pero al final dice que hoy ha hecho una notable esquiz es decir un ensayo que deseamos amplifique y le dé envergadura y proyecciones superiores o sea la novela como adelanta ha debido ser construida más en su conjunto la novela no está acabada no está terminada y ojalá Azuela haga una novela buena hacia el futuro hay que recordar que parte de la recepción crítica de Rulfo en 1955 con Pedro Páramo fue semejante no faltó quien dijera a ver si este escritor ahora aprende a escribir una novela hay otros tanto escritores como críticos que a diferencia de esta opinión emitieron una opinión positiva y uno de ellos fue Bernardo Ortiz de Montellano escritor del grupo de Contemporáneos quien destacaba como el tema no debe definir a la novela y diferenciaba entre novela de la revolución y novela revolucionaria es decir él entendía por novela revolucionaria la que estaba cambiando las formas de la obra y que innovaba estéticamente por eso decía que era de tema revolucionario y no literatura revolucionaria adelanto a un comentario de otro miembro del grupo de Contemporáneos Javier Villaurrutia que fue gran escritor y gran crítico tenía una budeza crítica extraordinaria que en 1931 emite un comentario para hablar de la perspectiva estética de los de abajo y señala que los de abajo y otra novela de Azuela que se llama La Malora son novelas revolucionarias en cuanto se oponen más conscientemente la segunda que la primera a las novelas mexicanas que las precedieron y concluye que si en ese se acepta ese sentido Azuela no sería el novelista de la revolución mexicana sino un novelista mexicano revolucionario es decir lo que quería Bernardo Ortiz de Montellano alaba también la economía y sencillez de los medios literarios de Azuela y sirve por ejemplo en la facilidad con que construye e individualiza a sus personajes y después hace una especie de diálogo inventa una especie de diálogo en donde resume cómo ve la obra como tal desde el punto de vista literario artístico dice recuerdo un diálogo acerca de los de abajo Z afirmaba que los de abajo es una novela sin estilo X aseguraba que no hay novela sin estilo Z pedía a la obra de Azuela un estilo pulido brillante propio para resistir la prueba de la lectura en altavoz X decía que frente al estilo de palabras vive un estilo de actos de sucesos de cosas en las que las palabras parecen necesarias Z pensando seguramente en plover Azuela no busca las palabras X pensando seguramente en Chejo no busca las palabras pero las encuentra Villaurrutia pone aquí dos modelos de escritura distintos pero finalmente lo que importa es la eficiencia como tal del texto literario y destaca sobre todo esa habilidad de Azuela para hacer avanzar la acción y para crear lenguaje a los personajes lenguaje y una historia porque la mayoría de ellos tienen una historia aunque sea breve empecé mencionando ese concepto de novela de la revolución mexicana que dije se impuso a lo largo del siglo XX lo hice también porque mi propuesta tiene dos sentidos distintos en primer lugar ampliar el canon de eso que se denomina novela de la revolución mexicana para incluir cultura popular y obras breves novela cuento autobiografía corrido etcétera pero también para cambiar la denominación yo en la actualidad no utilizo el término novela de la revolución mexicana sino narrativa de la revolución mexicana que permitiría incluso sumar todos estos textos novela cuento autobiografía corrido etcétera y dejar con amplitud ese término para hablar de ese momento histórico porque hay que recordar que cuando se dio el centenario de la revolución en 2010 e incluso pocos años antes empezaron a popular novelas que de nuevo traían al presente a personajes como Madero Zapata etcétera pero por supuesto que esas novelas de ya bien entrado este siglo no pertenecen ya al ciclo de la narrativa de la revolución mexicana por ello digo sería más pertinente hablar de literatura de la revolución mexicana si queremos incluir incluso los poemas que los hubo o narrativa de la revolución mexicana si queremos incluir nada más aquello que pertenecería a los textos donde se cuenta un argumento en donde hay el desarrollo de una trama mediante los personajes el imaginario colectivo hizo por cierto una serie de textos que se convirtieron en anónimos para referir a lo que estaba sucediendo en la revolución mexicana la línea 30-30 delita etcétera y toda una gama de películas revolucionarias de distinto valor artístico y por último no pudimos entrar por falta de tiempo obviamente a muchos aspectos de la novela pero quiero destacar una característica de ella que es la visión crítica contra el carrancismo si algo se puede decir de Azuela es que era anticarrrancista de hecho hay una escena de la novela en donde se encuentran dos personajes que se intentan identificar y uno le dice al otro que es carrancista y el otro se siente terriblemente ofendido entre los villistas decir que alguien era carrancista sería una ofensa y lo irónico del asunto es que ese periódico donde publicó el paso del norte la novela en 1915 era un periódico carrancista recibía subvención carrancista pero por supuesto que carranzan y sus más cercanos allegados se iban a poner a ver que se publicaba en ese periódico del paso del norte en la ciudad del paso porque estaban más ocupados en la lucha directa y el periódico tenía la intención de hacer propaganda al carrancismo allá y dije que quería traer estas imágenes simple y sencillamente para concluir señalando la diversidad de protagonistas que tuvo la revolución y que me parece que incluso son reconocibles por medio de su vestimenta en este caso siempre digo si hay sombreros cónicos son zapatistas vemos aquí a Villa con otro tipo de sombreros sombreros tejanos más del norte y aquí en esta foto de la revolución que me gusta mucho porque tenemos mezclados esta zapata por supuesto casi al centro todos los que están con sombreros cónicos son zapatistas y los otros son de grupos distintos y recordemos que hay incluso la expresión de los dorados de Villa para referir a la elegancia de su vestimenta y concluyo con esta famosísima foto de cuando Villa y Zapata entraron a Palacio Nacional después de haber tenido un diálogo en Xochimilco para uniformar fuerzas aquí tenemos la síntesis de parte de lo que fue nuestra revolución esa mirada siempre escrutadora enigmática de Zapata y Villa a su lado más ficharachero Villa es el referente central de los de abajo Azuela fue villista sus personajes son villistas y lo que hace es retratar esta lucha histórica en dos momentos fundamentales el primero al inicio de la novela la rebelión contra Huerta después de que este ha subido el poder luego de asesinar a Madero y al vicepresidente Pino Suárez y hacia el final de la novela lo que vemos es ya la caída del villismo hay un momento en que varios de los miembros del grupo de Demetrio Macías se encuentran con otros personajes que están huyendo y después de reconocer que son villistas estos le informan que Villa ha sido derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón y en ese momento ya el villismo va en caída como dice uno de los personajes de la novela ya vamos de rota batida vamos de caída vamos en picada y así sucede al final de la novela hay que recordar que al final tenemos a Demetrio Macías luchando contra los federales se queda con el rifle en la mano apuntando a los enemigos y en la versión original había una serie de puntos suspensivos con ello terminaba la novela que es lo que Azuela quería decir representar a su personaje Demetrio Macías como un personaje simbólico un rebelde eterno que estaría siempre en contra de la opresión tenía la intención de dar ese mensaje positivo es una novela que me parece que debe seguirse leyendo todavía tiene mucha riqueza y que la debemos leer dentro de la contextualización de carácter realista con la cual está constituida en nuestra literatura en fechas recientes se ha hecho alabanza incluso podríamos decir excesiva de la literatura de carácter fantástico y se ha puesto la literatura realista en segundo término como yo siempre digo cuando una obra literaria es buena no importa si es realista o fantástica lo que importa es estéticamente el valor que tenga es tan rica una novela realista como los de abajo como un texto de carácter fantástico que esté hoy a la moda hay que volver a los de abajo en algún momento fue lectura obligada en las escuelas sobre todo en los bachilleratos pero me informan que en fechas recientes hay un límite de páginas que se puede dejar a un alumno quizá ya no se lo está leyendo pese a que se trata de una novela breve muchas gracias por su queremos queremos agradecer enormemente al doctor Rafael Oleafranco por esta magnífica conferencia que nos invita a leer la obra sin duda alguna muchísimas gracias por habernos seguido y nos vemos la próxima semana con otro muy muy interesante curso hasta próximamente y muchas gracias por seguirnos gracias Gracias por ver el video.